¡Te vas a disfrazar! ¿De qué se trata esto? Las frases de los señores De los señores de Martí Loli Esta, esta Martí Loli ¿De qué te vas a disfrazar? Exactamente ¡Rolpi! Lamentable Uno de tus futbolistas favoritos junto con el paleta izquierda Fíjate que en River anduviste muy bien mi Rolpi Y acá Esta tiene que ser gol sí o sí doctor Con la calidad que tiene el Rolpi debería terminar Aparte tenía voces para hacer la pared No, 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 no ¿De qué se va a disfrazar? Señor Martí Loli Este, bueno, luego te cuento Bueno Luego te cuento Frase número 2 de Martí Loli Sí, porque esta semana andamos con Martí Loli Gracias, gracias Esta es ¿Qué decimos? Gol ¡Golazo! Por parte de Gómez Pucco Y eso que nos faltó la turca Que la mía es árabe Y otras frases Tenemos muchas más Y sobre todo el festejo O sea, según se ha puesto también ahí junto El festejo de la Gómez Pucco Que empezó a sacudirse la playera Él no, con una furia realmente inocional Yo que soy un literato de época Estoy recopilando todas las frases de García Martí Loli Para presentárselas a usted Y después estarán las metáforas Y esta ¿Cuál es la frase que viene? ¿Qué? 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 ¡Se llamaba Martí! Aquí como que andas mezclando todo Pero no importa Aquí la profesora ojalá le eche muchas ganas En estas nuevas secciones que tiene Que le trabajen un poco mayor Aquí son dos frases En una, pero bueno Aquí el hábito dijo Pues igual me llevo atorrado Me cae mal Le tiro una patada ahí de la tercera Y luego se vienen las metáforas De... Del llorador Exactamente O resulta que Rosique sí es un tipo de Cervantes ¿No? La gente lo sabe Ojalá 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 Pero bueno Me quiero casar con Con quién Con el chicharito Ya pasé de Iniesta en la Copa del Mundo Estoy cayendo a pedazos Pero Me quiero casar con el chicharito Se respeta Y ahora en la ciudad de México ya se puede Exactamente La ley ha cambiado En el DF se termina Pido la otra Me quiero divorciar de Porque él también hace Ya se divorció de Iniesta Ahora a ver si no Al rato al chicharito le anda negando La poligamia olvídalo Enana, Buche y Nenepil Por supuesto ¿Con qué la metió? Usted explíqueme ¿Con qué metió el gol Y tobilla? Tengo mis dudas ¿Fue enana, Buche o Nenepil? Creo que fue pechito Y ombligo Y un poco de la rodilla De Moise Y luego casi se besan en la boca Con el Choco Jiménez El pestejo fue realmente terrible Y bueno Es que estaba mojado No hay que utilizar todas las fuerzas del cuerpo En este gol Y vámonos con la toma Toma, Toma, Toma ¿Qué es esto, Rose? ¿Qué es esto? Explica Son cuando se calientan los futbolistas en la cancha Y se empiezan a dar Toma, Toma Esto fue un partido del Cagliar Un equipo suizo El número 23 Ahora sí que Toma, Toma, Toma ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es el Arrivé Es argentino Y ya se va del club Me queda claro Se peleó con todos Ya se iba Era como que su último partido Había un poco de encol Así es ¡Te llamabas, Marta! Ahí es Wilfried Obertán Ya lo observamos Qué caída Ayer lo platicábamos Yo, si fuera Don Luis Nido de Rivera El maestro de los clavados Yo le daba un 8,5, 9 Porque sacó muy poca agua Un clavado en posición B holandés Le entró agua hasta la pituitaria ¿No me parece, señor Martín? Pero se levantó estoico como soldado Espectacular este muchacho Wilfried Hay que quitarse el sombrero Después de La verdad Yo no sé Quién fue el ridículo Que grabó eso Pero esto No tiene nada que ver Hay que quitar el sombrero Pedazo de gol Y tirarlo Mira más Uno, dos, tres, cuatro Diecisiete rebotes Así que diecisiete Acá el tema Es como le pega la pelota Le da tiempo perfecto Para que el portero Se acomode Le voy a aventar El sombrero en la cara A la producción Oh, bueno ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Y esto por qué ha sido Martín? Por Jackson No, ya que la producción No tiene un amigo Pues tiene esta Tiene otra Ah, era difícil Es lo que dice la producción Que tuvo mil Jackson Eran difíciles No puede meter todo Aquí está Dos contadores Viene Romayón Y se la quita Es cierto Esta sí Esta sí ¿No? Esta sí plavales Tiene el portero Esta sí le distraza No, pero bueno Enana, buche y nenefil ¿Algo más? Nunca mejor aplicada En la historia Es que la verdad Si la pelota Si le llega a pegar Si no le pega en la cara ¿Cómo? La pelota aparece ¿Dóctor? Aparece en Irlanda Es Kiko Es Kiko Valentino en el chamble Así la metió Estaba echando rostro Con una chica en la tribuna Mete en el centro Y aquel delantero de la América La mete así Pero impecable En la caripela Bien por Villagrán Y vámonos con la toma 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 No hay de otra Lo que pasó En la ciudad universitaria Afuera Se dieron con todo Toma, toma Y toma Y también pasó También tuvimos Toma, toma, toma En el Morelos Lamentablemente Si policías Contra aficionados Aquí en el hecho De la ciudad universitaria Toma 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 Si hay que apagar e irnos, ¿qué disparo del piti? ¿O no, Rocic? O sea, el piti deja la vida en el disparo y ustedes... Ahora, pues ya, festejando, diciendo, la que se acaba de comer, este porterito, ¿no? Pero bueno. Si se va a ir, vayase con decisión. ¡Le pega como Dios! Seguimos de lo mismo. Nos está cayendo a pedazos la sección. Doctor García, tiene tiempo de decirlo ahora. Ahora, yo reconozco mis limitantes y una de ellas no es el tema de la grabada, ¿no? Ahora, ¿qué bien le pegó Osvaldito, no? ¿Qué le parece? Como para decirle a Osvaldó, ¿de qué forma impresionante de golpear la pelota? ¡De qué te vas a disfrazar! ¿Ya escuchó? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Casi como Plácido Domingo. Eres un payaso, eres un verdadero payaso. Pero bueno, ¿quién se va a disfrazar y de qué? El autogol de Raúl Martínez del Pachuca en la goleada que sufrieron los puzos y que trajo la salida de arriba. Ya quisiera rematar así Vicente Sánchez, ¿no? La verdad, cheque usted qué remate, qué remate. Con el parietal derecho. ¿Qué le pasó? A Villa. Exactamente. Observe, observe usted. Sí, todavía no nos puede hacer esto, ¿no? Hoy es un día adecuado de este tipo de partidos para incrementar la dosis de confianza y por supuesto estar ahí arriba en el goleo. Sí, falló. Esta es una de las tres o cuatro que falló, pero bueno, ahí está Villa Papi. Aguenta tu equipo. ¿Qué decimos gol? ¡Golazo! ¿Por qué Martín? ¿Por qué Martín? Porque es evidente. Una obviedad, Rosy. Una obviedad. ¿Cómo le pega? Parecía Don David, el muchacho de verdad. Le pegó de forma espectacular a Alejandro Vera. ¿Quién vale la frase de Martín Ol? Ahí está. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué Martín? ¿De qué? Bueno, acá se la fusionaron porque generalmente no es para este tipo de ridículo. No, no, no. Sino para los que... Ya están acabando las frases como quieren. Pues sí, ya lo que vieron. Vieron un disfraz y dijeron Toros Neza. Adelante. No, bueno. Como están obvios. Desde que estaba Antonio Mojave no se veía este tipo de representaciones en la caña. La imagen de la semana. ¡Toma, chango, tu banana! Estamos en la Liga de Arabia Saudita criminal patada del defensa Fahad Al Mubarak contra Hassan Kirat. Le arrancó la oreja, Martín Ol. Más o menos como de Young. Esto no se marcó en la final del Mundial ni siquiera como fight. Casi, casi. Así que juegue, juegue, que esto es para hombres. El Guadalajara es un equipo... ¡Mira Marco, mira Marco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es bastante fan. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Este Mara Santa, Mara Santa, aquí no pasó absolutamente nada. Seguramente el doctor Aramillo ya nos quedará a Martito. Y se dice, no, ya basta. Ya basta de estar haciendo el ridículo. ¡Basta ya! El espíritu de Cervantes le puso el tiempo. No, bueno. Ajotó gacho, ¿eh? Como Condorito, doctor. ¡Plop! ¡Plop! No, vaya, vaya, vaya forma. Pobre Chiquimarco. Esta cancha no le trae, como diría Rosy, que buenas vibraciones. Y ahí se está riendo. Ahí sacó ahí el diente pozolero, sacó la mazorca. Digo, pues, ¿qué me queda, no? Reírme un poco y poco más. Ay, 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 este Chiquimarco. La verdad, todo un espectáculo. Ahí va Chiquimarco. Observa usted ahí en el medio campo. Y le pongo, ¿qué? Como que fue un mal espacio, ¿eh? En medio tiene un futbolista más que bien. Aparece Oribe. Desplaza, parecía falta. Sigue Oribe, 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 el ojo. ¡Gol! ¡De México! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo de Oribe Peralta! De espalda la portería. Gira y como lo ha tratado de hacer durante todo. Todo el torneo para americano. La pone con parte interna sobre el ángulo superior derecho. Así viene el gol de Oribe Peralta. Enorme anotación del mexicano. Yo sé, doctor, que no le gusta mucho, pero dígalo, por favor. ¡Cásese con Oribe! La verdad que estoy renuente porque guapo. El batazo del árbitro hondureño andino. Allá viene la bola. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de Oribe! ¡Oh, oh, Oribe, doctor! ¡No, por favor, doctor! ¡Este muchacho! ¿Qué es? ¡Se comió a Van Níster, Roy! ¿Quién es? ¡El nuevo Romario! ¿De qué juega? ¡Es Van Basten! ¡Es usted un payaso! ¡Por favor! ¡Y le peor, doctor, Roy! ¡Se quiere como que arrodillar y de pronto casi casi la baja hasta con el antebrazo! Y Navas le dice, no te hagas el guapo, mi hermano, rómpela. Y dejemos de contener. ¡Que lo sigo, 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 a gol! ¡Atención, el meta de gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Rafa Márquez, camiseta! Con muchas complicaciones, después la de Toma Juárez para Barrera. Este viene enganchando, toque, busca la pared, atención con Hernández. Hacia atrás con Castro, circulación perfecta, le pega, guardado. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Impresionante! ¡Monumental! ¡Dr. García, vámonos! ¡Que cierren la torre, sean que se vayan todos de Chicago! ¡Vámonos en medio del lago Michigan! ¡Dios mío! ¿Dónde le ponemos la estatua, guardado? ¡No, se lo pido, por favor! Compaña Giovanni, también está Barrera, segundo poste, Chicharito Hernández, Andrés Guardado. Vamos a ver a Pablito, Pablito para Sancido. Viene cuarto, es el cuarto, es el cuarto, es el cuarto, es el cuarto. ¡Gol de México! ¡Gol de Pablo Barrera, camiseta número 7! ¡Doctor García lo hizo a los 37 y medio! Es Pablito, entra en su casa y clava un clavito. Así, doctor, llega caminando a la chica y define. Una cáscara, esto ya es una cáscara, ¿no? El que mete su gol, para. Hace el esfuerzo y gana Reyes, presenta el balón, va mano a mano, sigue Reyes, descarga tensión contra Jiménez, llega con el disparo, ¡Corona! ¡Notable! ¡Sobresaliente, José! ¡Sí, sí, estoy contigo! ¡Vamos! ¡Cómo los empieza a insultar, doctor, y es que no se puede! ¡No se puede así! ¡Padúceme, qué dijo Torona! ¡No, no, no! ¡Pero le digo de a todo! Lo que pasa es que ve la pelota al final y deja un que... Para asistir o para ser asistente, la deja entrar muy bien, esa, la. Doctor, doctor, una lechuza. ¡Ay, pero vos! Aquí ve la... Es la de Harry Potter. No, no, no. Es la de Barranquilla. Ojalá que aquí no la vayan a patear, porque no va a Barranquilla. Aquí me la cuelan, me la cuelan. Pero aparte digo, tanto el lujo, no la grande. ¿Qué te parece? La verdad... ¡Sacé de neta, dijo el árbitro! ¡Estoy con el árbitro, doctor! ¡Por favor! Yo quería besar a Giovanni. Le quiero comer a Petresti. O sea, realmente, ese que le den la número 10, el Gafet. Este juega con México. Esto es brutal, grosero, grosero. La gente a Rimen por Castro. Está el primero que hizo en Barrera. ¡Viene Castro, 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 Castro! ¡Castro! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Un médico para Castro, doctor! ¡Urgente, urgente! ¡Se los pido, por favor! ¿Qué comió? ¿Qué comió Castro? Entra muy mal. Se tira, ¿no? Se tira. Se avienta Castro. El motivo puede llegar prácticamente vacío. En la parte interna, el poste más lejano, se tira de forma rápidamente la ventaja. Ojalá casi se mata cuando quise bajar ese balón y, por consecuencia, viene ahora guardado con un trazo bastante... ¡Ey! ¡Ey! ¡Jorgito Campos! ¿Qué haces en la cancha, mi hermano? No, no. Así me pasó una vez, pero... Este no soy yo. Ya sabía que le iba a pasar. A ver, explícalo, Jorgito. ¿Qué es eso? Digo, yo sé que es un bodrio, pero aparte... Es un salto desesperado. Está en centro. La peina en aquel sector Molina. Otra vez aparece Androni. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Gol de algo! ¡Defesito Padrino! ¡La mete de pecho! ¡Defesito Padrino! Está en todos lados. Huele la pelota. Llega al área, anticipa y la mete. ¡Defesito! Ese es el adjetivo. El tipo huele, ¿no? O sea, con este instinto desarrollado, que ahí la va a tirar. Y de pronto, como está tan Mamey, le mete los pectorales, ¿no? Como su hermano Poncho, al cual le mandamos un abrazo. Por supuesto, igual de Mamey, dos gols de pin, pecho. ¿Vale? En la órbita de Monarcas, como para que Tomás Moy deje su puesto, pero... Ahora lo platicamos, porque viene Sepúlveda. ¡Sepúlveda! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Gol! 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 ¡Emonarcas! ¡Impresionante lo de Sepúlveda! ¿Quién eres? ¿A quién te convives? ¿A Pérez? ¡Impresionante ve usted la chingera que mete! ¡Con 10 el drama va a ser puro en la comarca!